Sobre la reaparición de Susana Ibuchi, quien se suma a la campaña de su hija Keiko Fujimori, quien busca ganar las elecciones presidenciales del 6 de junio. En un video difundido en redes sociales, la ex primera dama de la nación, junto a su otro hijo, Kei y Fujimori enviaron saludos y fuerza a Keiko Fujimori, quien continúa con sus actividades en el interior del país. Susana Ibuchi pide a la ciudadanía unirse por el Perú. Veamos. ¡Susana Ibuchi! Así, a unirnos todos por el Perú. Con eso, vas a ver. Hola Keiko, ¿qué tal? ¿Cómo estás?